¡Hola Zuculovers! Hoy vamos a probar algo delicioso, no tienen idea de lo que es. Se llama Gelato. ¿Qué es? Helado. ¿Dónde? Blue. ¿Qué es Blue? Blue es una gelatería artesanal italiana en el corazón del distrito más lindo, bohemio y hipster de Lima. ¿Por qué se llama Blue? Bueno, hemos enlazado varios conceptos, ¿no? El helado es un producto espectacular, ¿no? El helado es un producto que te convierte en niño, ¿no? Que te saca de la rutina, que te hace escaparte durante un momento, durante los cinco minutos en los que te tomas el helado. Te hace irte a otro sitio, tu infancia, tu niñez, ¿no? Blue es una palabra italiana que significa azul, pero de una manera poética significa cielo. Entonces tiene que ver con el hecho de que cuando te tomas un helado, pues, estás en el cielo por unos minutos, ¿no? Me voy a meter. Bueno, mi corazón está bien pasada limpiando la pasteurizadora. En la pasteurizadora, pasteurizamos nuestras bases. Las bases, prácticamente, es una combinación de azúcares, leche y crema de leche. Mayormente leche, en nuestro caso, porque hacemos gelato, ¿no? El gelato tiene cinco partes de leche, más o menos, a una parte crema de leche. Sale aquí el helado, sale aquí el helado. El helado fresquito, fresquito, recién salido. No hay el horno, no hay el horno. Definitivamente el de maní, mi pobre. Y el de sandía, y el de maracuyá, y el de limón, y el de chocolate, todo. ¿Qué va? Pero yo no estoy comiendo nada. No, no, ni me estoy gustos hablando, yo no tengo nada. Si me haces la duda, ¿por qué le vamos a hacer qué pro, qué elegir? ¿Qué haces? Pruebas. Nosotros, y los chicos que trabajan acá, o sea, conocen los helados bastante bien. Comen helado todos los días. Entonces, la idea es que ellos mismos recomiendan al cliente combinaciones, ¿no? Nosotros tenemos una vitrina con 16 sabores que van cambiando según la temporada, como te decía. Pero, ahorita tenemos 7 sabores que son, 6 sabores que son sorbetti, que son a base de agua. Y 10 sabores que son los gelatos. Los dividimos así porque mucha gente no puede tomar leche, y por lo tanto, tienen que ver las opciones. O ciertamente quiere algo más ligero, ¿no? De hecho, nuestros helados no tienen tanto azúcar. Nosotros preferimos respetar el mismo dulzor natural del ingrediente que estamos. Que sean una azúcar madura, bien un porcentaje de azúcar fuente. Para añadirle menos azúcar a nosotros, ¿no? Perfecto. Nos gusta dar algo como menta y muña, que no es muy visual, y que lo prueben, ¿no? Este... ¿Puedo probar? Este... Y quizás salgan un poco de su zona de confort, ¿no? Menta y muña. Es un helado de infusión, que vieron antes, que es menta y muña, y tiene trocitos de chocolate amargo. La gente lamenta al inicio, y de ahí viene esa muña, pero que te queda, ¿no? Buenísima vida. Este, ¿no estás recibiendo personal por ahí, no? Después dejo el vlog. Sí, siempre. Bueno, gracias Laura por la experiencia, fue buenísimo, buenísimo estar en vlog, den idea lo que es. Huele rico, sabe rico, hemos hecho travesuras, pero nos divertimos. Gracias a ustedes por venir, y conocerlos, y compartir este día con ustedes. Así es que, disfruta, suculento, y... ¡Luke! ¡Luke! ¿Quieres? ¿Quieres? Tienes que venirme. Tienes que venirme.